Explicó el gobernador del Atlántico que el grupo francés Sauer adquirió la empresa Naunet encargada de la concesión de aguas del sur, la cual opera en seis municipios. Indicó que la compañía francesa es la tercera más importante en el manejo de agua y alcantarillado en ese país. Tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y además de eso tienen mucho manejo a nivel internacional de otros procesos interesantes a nivel internacional. Tras reunirse con ellos, expresó que la próxima semana regresarán a Barranquilla para hacer la presentación de la empresa. No hay absolutamente ningún cambio desde el punto de vista de la relación de nosotros con Naunet, o sea de nosotros del departamento del Atlántico con Naunet. Lo que ha ocurrido es una operación interna de la propiedad de la empresa. Señaló que el grupo francés cumple con todas las especificaciones en materia de experiencia y conocimiento.